¡Feliz cumpleaños Normita! ¡Feliz cumpleaños Normita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Normita! 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 ¡Feliz cumpleaños Norma! 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 ¡Feliz cumpleaños Norma Norma! ¡Feliz cumpleaños, dormita! ¡Los aplausos para ella! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Y que le he hecho un buen estrado! ¡Muy bien, Trey! Bueno, de más es a preguntarle Doña Norma Si la tenemos casada, soltera, vida, divorciada, con novio o sin novio Porque sabemos que aquí está el chambelán ¿Cuál es el nombre del esposo, nuestro amigo? ¡José! ¡Venga, José! ¡Échale un abrazo a la novia! ¡Abráceme a la novia! ¡Venga, le dedicamos esta canción a toda la familia! ¡Venga, José y Norma! ¡Dice así! ¡Hacemos las olitas, chicos! ¡Dos! ¡Ese es! ¡José! ¡Le dedicaremos esta canción a su muñeca! ¡Al amor de su vida! ¡Hoy de cumpleaños! ¡Eso es para ti, Normita! ¡Que vive el amor, señores! ¡Dice así! ¡Te vi sobre los árboles tu pelo! ¡Jugaba con el viento! ¡De pronto un sentimiento se apoderá! ¡De mi mente ya eres tú! El sol se ha levantado por menguante El mar te está mirando desde el sur ¡Venga, dice así! ¡Norma! Un corazón que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Mi corazón es mágico Mi corazón es mágico ¡Venga, José! ¡Le cantamos a Normita! ¡Dice! Un corazón que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor ¡Venga, los aplausos! Un abrazo, señores, aquí para esta linda perejita Y hacemos un corito muy bonito Un corito para José y para Norma ¿Qué dicen las cámaras? 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 Beso, 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 beso ¡Ve, ve, ve! ¡Pido el aplauso para el amor que me ha llegado! Que herguen el amor y la paz en los corazones suyo Norma, José y el de toda la familia Y ahora vamos a invitar a los hijos Normita, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos nenes? ¿Cuántas bendiciones? tres hijos y están aquí los tres ok vengan ahora los tres hijos gracias amigo don jose pero ahora invitamos a los hijos tenemos a nuestros amigos ellos son doña nelly tenemos a frank y perdón iker iker frank y nelly ok juntos a mamá chicos porque le vamos a cantar en ese momento al amor más puro y verdadero que puede existir el amor más sincero que es el amor de una mamá y dichosos los hijos que pueden abrazar y besar a mamá ok iker frank y nelly le cantamos a doña norma maña norma feliz cumpleaños feliz día feliz día mamá y si alguna vez madrecita tú que me vas para el cielo llévame madre querida no me dejes no me dejes yo te quiero feliz cumpleaños norma feliz mamá dice todos tienen una madre ninguna como la mía que ande como lucecitas haciéndome compañía la vieran de entero mi rancho sencillita como es ella y sus ojitos se apagan como el fulgor entre una estrella como dice yo le pido a dios rezando que mi mamá no se muera que viva desde tero mi rancho como están en pita siquiera yo le pido a dios rezando que mi mamá no se muera que viva desde tero mi rancho que viva siempre que seas eterna madrecita querida venga los aplausos todos chicos los nietos los nietos los nietos también para dedicarle esa canción al ser que me dio la vida al ser de que con amor capaz de crear vida familia feliz cumpleaños norma feliz día mamá pero su sombra me alcanza como bendición divina que serán desde la guarda de mi vida peregrina la sombra del árbol plantado en el patio en el sol a riego otoño fiel que traduce la voluntad de bici ruego yo le pido a dios rezando que mi mamá no se muera que viva desde tero mi rancho como están en pita siquiera yo le pido a dios rezando que mi mamá no se muera que viva desde tero mi rancho como están en pita siquiera siquiera venga los aplausos fuerte para normita feliz cumpleaños norma gracias a los hijos ahora hacemos un cambio vino jose vinieron los hijos ahora pasen los nietos pasen los nietos por favor imagino que nietos ya muchísimos más pero pasen los nietos por aquí los nietos le van a echar un fuerte abrazo a mamá y le hacemos la solita a todos chicos para cantarle a norma un abrazo a normita echen un abrazo a pachurra a mamita norma echen un fuerte abrazo a doña normita bien chicos ahí compasemos chicos hacemos la solita a todos hacemos la solita a todos hacemos la solita a todos con una linda foto con doña norma bien chicos ya que estamos ahí bien poses chicos echen una sonrisita ahí en la cámara feliz cumpleaños norma los nietos también te cantamos así venga chicos una sonrisa y a la cámara le cantamos nietos a mamita norma dice las horas más lindas las paso contigo 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 norma no quiero ni pensar sin darme paz venga venga eso que se escuche las palmitas de todo dice pa 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 tú me acostumbraste normita a ser como un millote no quiero ni pensar si un día me faltas tú no quiero ni pensarlo amor dice pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y hasta allá diré mas nunca me diga no te quiero más porque esa palabra me hace mucho man pídeme la vida y te demostraré cuanto yo te quise y cuanto te amaré pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y hasta allá diré el regalo más lindo el regalo más lindo que me ha dado el regalo más lindo de dios el tener a mi madre conmigo venga los aplausos fuertes para doña norma los aplausos también para osé y hacemos 3, 1, 1, por mayor y, 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 y,y, y, 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 y Aquí el esposo, los hijos, hermanos, primos, tíos, compadres, vecinos, cuñados. Norma, echarle después un bailecito aquí con la cumpleañera. Vamos a echarle un bailecito, Norma. Echamos un bailecito. Hásese un bailecito, Norma. Vamos a bailar con la cumpleañera. Sencillamente, bueno, vamos a dar un manito para llevar un poquito más atrás acá el pastelito. Y vamos a hacer una rueda, chicos. Vamos a hacer una rueda. La rueda va a ir girando, girando. Y de uno en uno van a ingresar a bailar con Norma. Iniciaremos con don José. Iniciaremos con el esposo, el amigo José. Unos 30, 40 segundos, ¿sí? Luego vienen los hijos, los nietos, ¿ok? Hace que bailemos todos. Chicos, invitamos a la familia. Si podemos mover la mesita un poquito más allá, sería mejor para tener un poquito más de espacio. Porque todavía nos quedamos hasta las casi 11. Así que tiempo va a haber. Pero ya lo saben, chicos. Sencillamente, tenemos una rueda. La rueda va girando, girando, doña Norma. Y van a bailar todos contigo, ¿ok? En esa linda noche. A vísperas también de Navidad. Madre, bailamos toda la familia. Porque en esa noche gozamos, Norma, con cumbia. Cumbia al estilo del Grupo Cinco. ¡Ese! Ahora la familia tiene que hacer la rueda. La familia hacemos la ruedita. Ya con todo. ¿Nieta? ¿O está tan bisnieta? Ya. A ver, nos acompañan los nietos. A ver, la nieta, nieta. No se nos vayan nietas. Los nietos, todos, todos, ¿ok? Muy bien. Así es. Que la gire rueda. Que la gire rueda, señores. Y eso es. Eso es. Que se gire la rueda. Que se gire la rueda. Y ahora sí, todo el mundo. Las manos arriba. ¿Y qué dice? Y las palmas. Y las palmas. Y las palmas. Que suene, que suene, que suene. ¡Pam! 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 Vamos, doña Nelly. Bailando Nelly. Bailando Nelly. Venga, bailar un minuto cada hijo. Cada hijo un minuto. Cada hijo un minuto. Dice. A la Valentina, a la Valentina, le coge el día. A la Valentina, a la Valentina, le coge el día. Por enamorada. Ahí le coge el día. Por enamorada. Ahí le coge. Y a José, por el otro lado, por el otro lado. Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Esa película, Norma. ¡Bien día, mamá! Eso es. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la ruedita? Bueno, dice. Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho. Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho. Parale, torito. Que esa vaca es menza. Parale, torito. Que esa vaca es manza. ¡Así! Eso es. Y pa' que lo baile, doña Norma. Pa' que lo baile, Normita. Con alegría. El quinto volumen del Grupo Cinta. Vamos, Norma. La palmita, la palmita dice. Pam, pam, pam. Ya ve. Ya ve cuando la vencía que cogiera la prisionera. Será preciso que sepas que de ahora en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdí dentro de la maleza. Abrilas de un arrochuelo, llena el fondo de una arboleda. ¡Vamos, nieto! ¡Vamos, nieto! Y beso. Sácalo la mamita. Beso. No te dejes la vencilla. No te dejes la vencilla. A gobiar por la tristeza. No te dejes la vencilla. Búsquete el agua más pura y la sed y la más fresca. Ya pa'l otro lado. Pa'l otro lado. Eso. Pa'l otro lado. Oiga. Que se vean los maritos de ahí estamos arriba. Los maritos de ahí estamos arriba sonando. La palma, la palma. ¿Qué hacemos? Tres, una por la cumpleañera. Te burlaste de mis besos, de mis caricias y mis amores. Puse me abandonaste y me dejaste con mis dolores. Te burlaste de mis besos, de mis caricias y mis amores. Te puse me abandonaste y me dejaste con mis dolores. Si tú no sabes querer y te gusta traicionar, por el que me dices tus besos y el fuego de tu mirada. Si tú no sabes querer y te gusta traicionar, por el que me dices tus besos y el fuego de tu mirada. Y si tú me gustas, ¿qué para qué? Si tú me quieres, Norma. Y si tú me adoras, Norma. Si tú estás sola, eso. Y si tú me gustas, ¿qué para qué? Y si tú me quieres, eso. Y si tú me adoras, ¿qué para qué? Venga, todo el mundo arriba en las manos que suene, que suene. ¡Hey! 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 Y yo pregunto, ¿se cansaron si uno? ¡Se cansaron si uno! Y seguimos, y seguimos. Porque Norma, así, 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 así llegamos a Norma. Hoy es el día de tu cumpleaños. Bailamos con Normita. ¡Eh! Alegría, alegría. Llegó el grupo cinco, Norma. Así. Así se osa. Hoy es los veinticinco de Normita. Dice... Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo, vuelva a recoger mi prenda. Pues yo soy, puedo quitarle ya a cualquiera que la tenga. Pues yo soy, puedo quitarle ya a cualquiera que la tenga. Eso, ya. Para el otro lado. Para el otro lado. Y la onda, y la onda. Eso. ¡Vamos, Norma! Caramba, la reina Norma con su corona bella, bella, regia Normita. Dice... Duele tener mi dolencia, duele tener mi dolencia, porque nunca me has querido. Enséñame a ser feliz, porque feliz yo he nacido. Enséñame a ser feliz, porque feliz yo he nacido. No hay amor que dure mucho, por más constante que sea. No hay amor que dure mucho, por más constante que sea. Caramba, tiene vida, le toma corriente. Encifamos el ventilador y está con la bota. ¡Venga! Provele punto y las palmas. Y las palmas. Y las palmas de todos. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la manita de todos! ¡Así, así, 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 así! ¡Ay, ay! No me da, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso, Norma! Así gozamos hoy, en Noche Buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy mejor que el dueño! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy mejor que el dueño! ¡Qué bonito! Corre el agua debajo de los amendros. Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas. ¡Qué bonito! Corre el agua debajo de los amendros. Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas. ¡Ah, eso es! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Go! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Feliz Navidad, Norma! ¡Dame de tu boquita 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 de tu boquita! ¡Dame de tu boquita de tu boquita lo que tú compres! ¡Cómo da las palomas a Yayay a sus billones! ¡Cómo da las palomas a Yayay a sus billones! ¡Qué bonito! Corre el agua debajo de los amendros. Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas. ¡Qué bonito! Corre el agua debajo de los amendros. Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas. ¡Venga, todo el mundo! Y que se escuche de todo, dice... ¡Ey, ey, 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 ey! Y que viva el santo, que viva la cumpleañera, porque esto ya, 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 se acabó. ¡Venga, los aplausos para ustedes, chicos! Se acabó la música solamente, se acabó esa canción, porque ahora, por favor, doña Norma, todavía no se siente. ¡Señores, traigan las velas! ¡Señores, traigan las velas, traigan fuego, leña, sopleta, braza, carbón, encendedor! ¡Nos acercamos todos los hermanos, frío, un tío, compadre, vecinos, cuñados! ¡Para cantarle el cumpleaños feliz a doña Norma! ¡Para que sople su velita y apague su... ¡Para que sople su deseo y su vela la apague! ¡Ok, Norma, por aquí, por favor, doña Norma! Tenemos dos pasteles, que digo dos velas. Muy bien, Norma. Tenemos dos velas. ¡Ok! Vamos a meter la velita. Por favor, ponemos la velita, por favor, ponemos la velita. ¡A ver! ¡Chicos, todos! Con las palmitas, todas las palmas, arriba, dice, pa, pa. ¡Pam! ¡Pam! Doña Norma. ¡Chicos, cantamos todos a la cuenta de tres, ok! ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz sabemos, ok! ¡A la cuenta de tres, fuerte, dice! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños, feliz, esa es! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Normita! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños, vengan los aplausos, chicos! ¿Va bien el... ajá, el 21 dólares se ven ahí. Muchachos, silencio todos. Ahora que es el momento para que la cumpleañera se encomiende a Dios. Pida un deseo. Y Norma, cerrando los ojitos, de manera pausada, apagarás la vela lista en las camaritas. Así como dice el mariachi, Norma, de manera despacia, cuentando hasta tres, apagarás las velas. Norma, cuando estés lista, cuando gustes. ¡Venga, venga, los aplausos! ¡Muy bien, Norma! Vamos a retirar con cuidado aquí la velita. Bueno, Norma, hay algo también muy especial, lo sabemos todos. Norma, pues, la cumpleañera, la homenajeada, tiene que ser la primera persona... en probar el pastel. Así que viene la mordida. De aquí para acá, por favor, Norma, para que se puedan tomar las fotitos, ¿ok? De aquí para allá echamos la mordida, ¿ok? Dice Corito, mordida, 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 mordida. ¡Vengan los aplausos! ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, Norma! Ahora, chicos, sencillamente, bueno, Norma, que se cumplan todos tus sueños, que vengan muchos años más, Normita. Que Dios le conceda todos sus sueños, que sean en realidad todos sus deseos y que Dios la bendiga siempre. Que llene el corazón tuyo de paz y armonía. Ya more el corazón tuyo y el de toda tu familia. Norma, queremos ahora invitar a uno de los presentes aquí para que le dedique, pues, unas palabritas a la cumpleañera. No sé quién puede ser, ustedes saben quién es el que más habla, quién es el más fluido, quién es el menos tímido. Será tal vez el esposo, tal vez uno de los hijos. Ustedes lo conocen y quieren que siempre hablen en las reuniones. No lo sé, ¿invitamos a quién? Hacemos caso a lo que diga el público. ¿A quién le invitamos? ¿A quién? ¿A quién? Entonces, a las aplausos para Frank. Muy bien, Frank, la gente la clama. Hacemos silencio todos un momentito. Frank, todos saben el cariño y el amor hacia mamá. Así es, un poquito más adelantito, por favor, Frank, un poquito más adelantito, Norma. Frank, un poquito... Ahí estamos. Te escuchamos todos, Frank. Hacemos silencio y claro, es válido, es válido llorar. Y si llora uno, pues lloramos todos. Te escuchamos, Frank. Bueno, primeramente, dar gracias a Dios, ¿no? Porque gracias a Él estamos aquí reunidos, porque sin Él no somos nada. Y... Buenas noches con todos. Primeramente, este... Decirle una vez más, ¿no? A mi madre, que gracias a Dios, este... nos tiene aún al lado de nuestra madre. ya que Él es un Dios grande y poderoso. Gracias a Él, mi madre, cumple un día más de vida. 78 años. Son 78 años de vida, de luchas, que ha tenido mi madre al criar a tres hijos. Y bueno, yo me siento orgulloso de mi madre, igual que mis hermanos, ¿no? Igual que Iker, Nelly, yo sé que ellos están, este... orgullosos de tener a una madre como... ¿no? Mi mamá, que está aquí con nosotros. Bueno, este... Desearte, madre, este... un feliz día, un feliz cumpleaños. Y que Dios te bendiga siempre, mamá. Sabes que te quiero mucho, igual que mis hermanos, también a ti. Te adoramos. Y esperamos, como dije anteriormente, que no sea ni la primera ni la última, mamá. Te queremos y te amamos. Gracias, mamá. Muy bien, chicos. Y ahora sí, cantemos fuerte, pero que se escuche. Arriba las felicidades para Maña Norma. Venga, todo, dice... Pa, 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 pa. Y a la cuenta de tres, el carito fuerte dice... Un, dos, tres. Felicidades, felicidades. Felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Que tengas sin dicha toda la vida. Mira, aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti y que es cariño de verdad. Por ser tu día hay que brindar con esas copas de licor que simbolizan esta vez. Venga, el coro de todos. Cantamos, arriba, dice... Felicidades, felicidades. Felicidades en este día. Felicidades, felicidades. Y hacemos... ¡Tres, uno, por la cumpleañera! ¡Iji! 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 ¡Venga los aplausos fuerte para Norma! Porque ahora, con el permiso de todos... Con el permiso de todos, dedicaremos esa linda canción del señor Camilo Cesto para Normita. Gracias por tanto. Gracias por todo, mamá. Y perdón por muy poco. Te mereces mucho. Te mereces lo mejor de la vida. Venga, dice así. Hacemos las olitas, venga, chicos. Hacemos las olitas. Para la mejor mamá del mundo. Para doña Norma, oye, de cumpleaños. Gracias por todo. Y perdón por muy poco. Dice así. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, perdóname Venga, los aplausos fuertes para doña Normita Por el cumpleaños, Norma Gracias por tanto, gracias por todo Gracias por ser la mejor mamá Te mereces mucho Te mereces lo mejor de la vida Venga Perdóname Perdóname Y no busques un motivo y un porqué Perdóname Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname 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 Ok Nicole Tenemos también a Nelly con hijo también No lo sé Ah, muy bien Tenemos entonces a la hija Nelly junto al nieto El nieto político dicen, ok Todos, arriba, arriba Toda la gentita en la manita para arriba Toda la gentita en la papita para arriba Riquita, 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 riquita La voltecita normal, la voltecita, la voltecita La voltecita, eso Y vamos a ser fuertes Tres, uno por la cumpleañera Iji 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 Venga A ver, queremos ver, a ver Hay un nieto que está sentado, está chateando A ver, el nieto, sáquenme a besar por ahí, dice Traigo la contra, la cura, la contra, la cura Para la vida mía Venga, feliz día, Norma Eso es, ey, ey Eso, dos Adiós 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 ¡Eso! ¡Vámonos, mira! ¡Eso es nomás! ¡Tabanquirón! ¡Tabanquirón! ¡Eso es! ¡Tabanquirón! ¡Eso es! ¡Tabanquirón! ¡Viva palmas! ¡Viva palmas! ¡Eso! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Pah! 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 Venga. Quita esa mala cara, compadre, que te va a matar esa marecura. ¡Esa marecura! ¡Esa marecura! ¡Venga! ¡Como la goza, Inker! Doña Nelly, venga. Lleva, compadre, tu cruz. Y no se la des a nadie. 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 Que todos y ya llevamos una cruz. ¡Ey! 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 ¡Venga! ¡Y dos! ¡Pah! 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 ¡La voltecita, chica! ¡La voltecita! ¡La voltecita! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 Y vamos a preguntar en esta noche. Vamos a preguntar aquí a los presentes. En esta noche. ¿Quién me manda? Los hombres son las mujeres. ¿Quién me manda en esta noche? Los hombres son las mujeres. ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Cuánto ritmo! Y las solteras. Y las solteras, y las solteras, y las solteras, y las solteras, y las solteras. ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Venga! ¡Dice! Soy norteño. Porque en el norte nací. Y junto con mi morena, allí yo viví feliz. Dice, cuando salgo por la tarde, con mi morena a pasear. Me gusta toda la gente. Si es que nos vamos pa' el mar ahí. Soy norteño. ¡掰掰, muy especial! ¡Eso! ¡elltierra, muy especial! Sétate bien, mi morena, porque nos vamos pa' el mar. Sétate, morena linda. Porque nos vamos pa Guaracharay. Soy norteño. Y, listo,제를 a burner. Vaya con las palmas, y las palmas, y las palmas. Nietas, 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 y las nietas, sí. Las nietas con las palmitas, dice. Pam, 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 pam. Y vamos a ver cómo es que va la norma. Vamos, norma. Ahí vamos, norma. Eso. Ahí vamos, norma. Venga, una vueltecita, norma. Una vueltecita. Venga, la vuelta. Eso. Ey, ey, ey. Esa norma. Venga, dice. Pam, 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 pam. Le dole, le dole, le dole, le dole. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya somos! ¡Tres una por la cumpleaños! ¡Y que viva el santo! ¡Y que beba! ¡Y que beba, bella Norma! ¡Llévate un traguito, un traguito! ¡Vaya! ¡Y la papita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Riquita, riquita, riquita! ¡Eso es! ¡Feliz Navidad, Norma! ¡Feliz año nuevo, dice! ¡Ay! No me hagas más daño Ya he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor ¡Échale, Normita! ¡Feliz día! ¡Échale unas aguitas a la Norma! ¡Unas aguitas! ¡Para que se nos hidrate la Norma! ¡Eh! ¡Dice! No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo Es pasión engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo Es pasión engaño Prometes, siempre me prometes Que tú ya vas a cambiar Pero yo puras mentiras Ya no te quiero más ¡No, no, no! ¡Ese! ¡Ey! 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 ¡Feliz cumpleaños, Norma! Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo es mayor engaño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo es mayor engaño Te salvaste, venga por acá A ver la compañía Norma, venga Y que viva el santo Que viva la cumpleaños Que esto sigue, que esto sigue Alegría, alegría, alegría en todo el mundo Venga Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Eso es, feliz cumpleaños Norma Nos vemos en esa linda noche Noche buena Norma, noche buena Y mañana es Navidad Eso, ey, ey La bollecita vamos, la bollecita Compadre que mujerón Compadre que mujeres Hago la solicitud Que la quiero conocer Hago la solicitud Que la quiero conocer Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe la ceiba Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe la ceiba Y las palmas Y las palmas Arriba, arriba Pa, 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 pa Eso es Oh, normita Ya, ya, ya pasa la otra nieta Ya, ya, ya Haga la otra nieta A ver, señora Norma Otra nieta Otra nietecita También quiero bailar contigo, Norma Venga, dice Oiga, señor cantinero Sírvame un trago de rojo Le agradezco la intención Y diré que soy el primero Le agradezco la intención Y diré que soy el primero Tumbe, tumbe la ceiba Tumbe la ceiba Tumbe, tumbe la ceiba Venga, la muñecita, la muñecita Ey, 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 eso es Y que viva el santo Que viva la cumplanera Ay, qué rico Así A ver, suavecito La chica, la mano de la cintura La mano de la cintura dice Tumbe, tumbe, tumbe la ceiba Tumbe, tumbe, tumbe la ceiba Ey, 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 eso Ey, 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 ey A ver qué pasa en la siguiente La siguiente nieta Para gozar de rico Merengue Ey, 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 ay, 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 ay Cómo dice, se lo saben, canta conmigo, dice Jamás podré olvidar la noche en que te besé Esas son cosas que pasan y ese tiempo es quien después irá Tu fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Ay, esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Ay, no sé por qué tan rápido de ti, por qué me mencioné Si yo te conocí, si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos Entonces tú, San Rey, la vida es un sueño, Rey, no te has despertado Me encuentras al final, yo comienzo para tres, jamás podré olvidar La noche en que te besé, esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá La mano a la cintura, dice la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Así, 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 así Y dice, hay un oigo, hay un oigo, hay un mañón en el río del mar Hay un oigo en el río del mar Hay un palo, hay un palo, hay un palo sembrado en el noche en la orilla del mar Se nos cansó, dormita Se nos cansó, ya ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos vemos los aplausos, Rey? Los aplausos para ella Venga, ¿cómo está haciendo, dormita? Dice No sé por qué, ¿por qué? Muy bien, pero igual, los aplausos fuertes para la doña Norma Bueno, buenas tardes muchachos Vamos a dedicar una canción muy bonita Una canción para todas las madrecitas lindas que nos acompañan Tres En esta linda noche Noche buena Y mañana es Navidad Esa linda canción del señor Juan Gabriel Porque más que una canción, una linda oración de amor Norma, que te vamos a dedicar tu familia aquí presente Feliz cumpleaños Norma, feliz día Porque claro, quiero dedicar con mucho amor Carrillo y respeto más que una canción Una oración de amor Que en esta noche le he venido a cantar Norma, para ti madrecita linda Estás muy cerca a nosotros, venga Entonces, da los aplausos para Norma Venga, los aplausos fuertes para ella Los aplausos para ustedes también Felices fiestas navideñas Y un próspero 2024 Si se la saben chicos, van a cantar conmigo Vamos a cantar con doña Norma Eso que dice así Venga Eso, eso, venga, dice Pam, 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 dice Tú eres la tristeza y de mis ojos Que llora en silencio por tu avión Me miro en silencio por tu avión Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido Venga, venidía aquí a la madrecita linda Dice Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto y tanto que... Venga, cantamos todos Dice Como quisiera Muy bien Mi amorita Eso Y que no viviera Que tus ojitos jamás se hubieran Encerrado nunca Y estar mirándonos Amor en pleno Es inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir amándonos Ojos que hayan derramado Tantas lágrimas por penas De dolor De amor De tantas despedidas Y despenas Soledad Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen de más Soledad Soledad Y eso es todo lo que tengo ahora Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hacen de más Trisa la angustia De vivir pensando Como siempre Para siempre Y por siempre En ti Amor eterno Mi eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Hemos coordinado con la nieta Cierto Hemos coordinado con la nieta Nuestra amiga A Wendy Ya Wendy Compartirá a ustedes Gracias con todos Chicos Y para terminar Vamos a pedirles a todos Que vengan para tomarse Una fotito grupal Chicos Pasemos todos por aquí Para tomarse una foto grupal Gracias con todos Señores Y hasta la próxima oportunidad Feliz fiesta navideña Pásenla genial Y coman mucho pastel Mucha torta Y mañana coman mucho panetón Disfruten Y pasen en familia Estas lindas fiestas navideñas Gracias con todos Normita al centro Norma al centro Ok Nos ubicamos Todos a los costados Gracias chicos Hasta la próxima oportunidad Muy bien chicos Todos, todos Nos pegamos por favor Frank Nos pegamos, nos pegamos Frank Peguemos, nos pegamos Ok Un poquito para acá Para tener el tap de rostro Enorma Por favor Doña Nelly ¿Se salen todos Frank? ¿Todos? ¿Sí? Muy bien chicos Mejor sonrisa Venga Muy bien Nos quedamos los hijos Nos quedamos José y los hijos José y los hijos Los hijos Doña Nelly por favor Nos pegamos Siguen, nos pegamos Podemos retirar Está que le tapa Le tapa creo, ¿cierto? Le tapa, ¿no? Ajá Ok Nos pegamos Siguen, nos pegamos Un poquito más Nos pegamos un poquito más Siguen Ahí estamos Muy bien chicos Este es un mejor sonrisa Venga Muy amable Gracias A ver José Una fotito aquí Con su novia Venga Y que viva el santo Chicos Muy bien Aventura Menos Soy Gracias señores Hasta la próxima oportunidad Buenas noches Permiso Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.